¿Dónde están las papas? A ver, que se ven las papas, las papas arriba. ¡Muévete, muévete, toma noche! ¡Den ese aplauso, den ese aplauso! ¡Arriba el perú, arriba, arriba! ¿Dónde están las botellas? ¡Arriba las botellas, arriba los vasos! Si no tienes plata, ¿qué importa? Pide nomás a mi nombre, al cantinero, termino de cantar y le dejo mi pollera, ¿ya? Ya, ahora sí. ¡Aquí está la cantadora de la excelencia! Y ahora sí, agárrense, agarra tu parejita y bailemos juntitos. ¡Aquí está Flor de Olguilita! ¡Cantamos todos! ¡Listo! Señor cantinero, no te hagan más cerveza, señor cantinero, déjame más mi flor. Que bien llorarme y en este agate, que quiero tomar hasta no saber qué. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Señor cantinero, déjame más cerveza. Señor cantinero, déjame más cerveza. Que bien llorarme y en este agate, que quiero tomar hasta no saber qué. ¿Qué es lo que dice? Sus besos, sus caricias y su comercio, todo había sido un aire mentira. Las cosas bonitas que él me decía, te quiero, te amo todo en la casa. Sus besos, sus caricias y su comercio, todo había sido un aire mentira. Las cosas bonitas que él me decía, te quiero, te amo todo en la casa. Y ahora, ¿por que tienes eso? Señor cantinero, trágame más licor Quiero enrogarme de angustia y de pena Quiero tomar hasta no saber qué es Señor cantinero, trágame más cerveza Señor cantinero, trágame más licor Quiero enrogarme de angustia y de pena Quiero tomar hasta no saber qué es Sus besos, sus caricias y sus camas Todo no había sido una y sin mentira Las cosas bonitas que él me decía Te quiero, te amo, todo en la corazón Sus besos, sus caricias y sus comas Todo no había sido una y sin mentira Las cosas bonitas que él me decía Te quiero, te amo, todo en la corazón Señor cantinero, trágame más licor Quiero tomar hasta no saber qué es 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 Muévete como anoche Yo quiero comer, mi amor a las dos amigas Amigas, mi amor a las dos amigas Y si una de las canciones, una de las canciones Y si una de las canciones, una de las canciones Y si otra de las canciones, otra de las mujeres Si estás tomando vuestra opinión Momentos amargos te vivo yo Así borrachita olvidaré Mentiras, engaños y humar la muta Si estás tomando vuestra opinión Momentos amargos te vivo yo Así borrachita olvidaré Mentiras, engaños y humar la muta Mueve tu cu, mueve tu cu, mueve tu cu Mueve tu cuerpo puesto a pasito Se cansaron A ver cuántos solteros han venido Levanten la mano los solteros hermosos Ahí están los futuros sacó largos ¿Sí o no? Claro que sí Ay, me hirió, me hirió el corazón Este vuelto ya me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Esa ya escucha, no me hirió el corazón Arriba, 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 arriba Porque decidías quererme Porque juraste amarme Dime por qué te burlaste De mi cariño sin ser Porque decías que Porque juraste amarme Dime por qué te burlaste De mi cariño sin ser Arriba las mujeres Písale, písale Písale, písale, písale Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese tac neñito me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Ese punañito me hirió el corazón No, porque andas con otro Piensas en lo que hay de llorar Eso no te hace chulito Porque no me soñan No, porque andas con otro Piensas que yo voy a llorar Eso no te hace chulito Porque amor me sobra Amores Sobran en mi vida Si un amor se va Otro amor vendrá Y no hay por qué llorar Sí o no Ay, ay, ay Amores ahora me cunera Pero cuando conmigo Jamás encontrarás cinco Como el tuyo no creo Como el tuyo no creo Traicionero Y yo te digo Lo que voto ya no recojo Lo que voto Ya no recojo Sí o no Sí o no Vamos, 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 vamos Échalea Vamos a ver No voy a los dos de olvidar Sí, 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 sí Vamos Eschalea ¿Dónde está el aplauso, Berú? Arriba los hombres Más arriba las mujeres Sí o no Te quise como nada en mi vida, déjame como nada en cariño Al comprender que no eras fiel, al comprender que mucho sufrí Te quise como nada en mi vida, déjame como nada en cariño Al comprender que no eras fiel, al comprender que mucho sufrí Te quise como nada en mi vida, déjame como nada en mi vida Para que hoy tú me amando, ay cariño, cariño, india Te quise como nada en mi vida, para que hoy tú me amando, ay cariño, cariño, india Dale, 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 muévanse, 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 muévanse Dale, dale, ahora, oye, monura Dale, dale, bésalo, 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 bésalo Muy bonito Chico, 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 chico Te llame como nada en cariño, es que soy como nada en mi vida Al comprender que no eras fiel, al comprender que mucho sufrí Te llame como nada en cariño, es que soy como nada en mi vida Al comprender que mucho sufrí, al comprender que no eras fiel Te entregué mi cariño sincero, te llame como nada en la vida Para que hoy tú me amando, ay cariño, cariño, india Te entregué mi cariño sincero, te llame como nada en la vida Para que hoy tú me amando, ay cariño, cariño, india Saludacito Me dejaste, me dejaste llorando, y te fuiste todo, todo orgulloso Ojalá que nunca regreses, arrepentido de tu maldad Me dejaste llorando, y te fuiste todo, todo orgulloso Ojalá que nunca regreses, arrepentido de tu maldad Ojalá, 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 ojalá. Esta es una lucha que gustan, y te fuiste todo, todo orgulloso Ojalá que nunca regreses, arrepentido de tu maldad Ojalá, 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 ojalá Eso, chaval Ay, ay, ay Ay, que malvano Ajá